Pero que pasa gente, como os trata la vida, todo en orden, así me gusta, bienvenidos a Pokémon Opal o un día más. En el último capítulo hubo un combate doble contra el presidente Gustan, fue un combate doble escandaloso, me focuseaban a mi todo el rato, he perdido 4 Pokémon debido a eso, porque a los Pokémon de Apolo no les atacaban ni una puñetera vez. Fue un escándalo, es un combate de escándalo, he ido a ver lo que está en el vídeo anterior, que salió el último día, y bueno, vamos a ver la conversación, a ver lo que pasa. Valores que deben ser reconstruidos, la transparencia y la verdad en la justicia deben seguirse en el orgullo de esta región. Ay, Apolo. Ahora la silla de presidente es tuya, te has ganado, el pueblo te adora y te seguirán ciegamente. Pronto comprobarás lo que dice el gobernar durante malos tiempos. Acuérdate de mí de estas palabras cuando diga el día en que dejes de reconocerte a ti mismo. ¿Se va a suicidar? ¿Una pistola? ¿Qué pretendes hacer, lunádico? Como comprenderás que de Apolo no soy dispuesto a pasar los siguientes años de mi vida en prisión calígine. Y tampoco quiero disparar a los jóvenes y no los de futuro como vosotros. Así que opto por la solución más sencilla y honorable. Hasta más ver... Hostia, barbiari. ¡Maldita sea! Este barbiari tiene su fútbol a su buena fama bien merecida. No sabía que era usted tan imprudente, Mustang. Matarse con una pistola, menuda estupidez. Usted ahora tiene una deuda que pagar con la sociedad, algo hay que aportar y lo hará. No se lidera tan fácilmente. No entiendes nada, Apolo. No me importan las excusas para justificar la corrupción. Y las entiendo, no quiero entenderlas. Las siguientes semanas fueron muy intensas en Céspeda. Tras destaparse el escándalo del presidente Mustang, se convocaron elecciones inmediatamente. Apolo... gana. Apolo presentó su candidatura política y apoyado por los líderes de gimnasio y por eminencias como el profesor Ébano, ganó por mayoría absoluta. Céspeda comenzaba una nueva era con el presidente más joven de su historia. El nuevo presidente Apolo comenzó a impulsar inmediatamente una serie de reformas para rescatar la economía, tejer alianzas con regiones extranjeras y fomentar la transparencia en el gobierno. Y este hubiera podido ser un final feliz para la historia de Céspeda. Pero algo estaba a punto de pasar en el mundo Pokémon. Los antiguos habían empezado a darse cuenta. Algo horrible se notaba en el aire y los Pokémon asustados parecían estar huyendo a de algo. La catástrofe que Astrid me había profetizado estaba a punto de desencadenarse e iba a sacudir a todo el planeta. Entonces, ¿qué queda? Octava medalla, evento de legendario, Liga Pokémon y fase 2 del juego. ¿No? Supongo. Un mes después... ¿Dónde estamos? Me gusta la política, pero también adoro los Pokémon. A veces creo que me equivoco de profesión. Si tuviera 20 años menos, me lanzaba a la aventura con un Pokémon inicial. Agh, tengo que revisar las leyes para poder rehacer un nuevo decreto que tiene que salir mañana. Aunque no se leen los decretos, ¿no? A lo mejor puedo hacer unos copios y pegas y no se dará cuenta. Yo creo que las leyes se hacen así. Hacen CTRL-C, CTRL-V. ¿Vera? ¡Buenos días, palo! ¿Qué tal te están sentando en las vacaciones? Apolo, pedí que te reúnas con él en su despacho, en la planta de arriba. Parece que le ronda algo en la cabeza. Ya lo harás con él. Lo que quiero es ir al PC y curar a mi equipo. Quiero ir a curar a mi equipo. Hola, palos. Estamos en descanso después de tantas aventuras. Aquí seguimos trabajando para hacer que Cepería sea grande otra vez. Madre mía, de verdad. ¿Prepitidianos? ¿Aquí? Bueno, yo por lo menos no he visto ninguno todavía. ¿No? ¿Y mi cocodile qué es? ¿Eh? El Pokémon Inseñor de la Región de la Cepería. Al parecer dicho, Pokémon era la representación de la libertad en las tradiciones de los nativos. Y los colones que llegaron a esas tierras adoptaron esa creencia. La libertad es el bien más preciado que tenemos como ciudadanos. Por eso Graverie es tan importante para nosotros. Llamasfera. ¿Para qué querrías quemar a tu propio Pokémon? No lo sé. No lo sé. No me sale rentable. No quiero la llamasfera. La llamasfera es una mierda. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el Cepería? Porque vemos por aquí. Venga, hombre, por favor. Y izquierda y arriba. Todo arriba, todo arriba, todo arriba. Vale. Vale. Vale, palo excedido al PC. Equipo Pokémon. Salir. Vamos a dejar a todos estos aquí. De verdad, qué puto asco mira todo. A ver, en verdad, en verdad es que no hace falta dejarlos. En verdad no hace falta dejarlos. Vuelve tú, Elfi. Y entra tú también. Y primeros de ruta. Vamos a ver. Primeros de ruta. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos aquí que puede resultar interesante? Vamos a ver. El bigotito será bueno. Agua roca. Planta puro. Ojo al Pentacruel. A ver, el Pentacruel. Evita reducción de stats. Está bien, pero... A ver. Corrolena. Colector. Areza. Areza era bueno. Areza era bueno. A ver. Lo que pasa es que tiene muy poquita defensa física. Tiene muy poca defensa física. Vamos a llevar al... Al Croagong. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mochila. Caramelos raros. A ver. Los seguimos a todos al 54. Tú al 54. Tú al 55. Te vas a tener que ir al PC. Seguramente. Y tú vas a subir al 53. ¿Eso es un fallo con el diseño de un Noodlock? A ver, voy a enchufar el cargador del portátil. Disculpen un momento, señores. ¡Ay! Ya está. Que nos quedamos sin batería. Que nos quedamos sin batería. ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando. Vale, vamos a ver lo que quiere el presidente Apolo. Ahora sí podemos pasar por aquí. Ay, me pican a la vez una cosa mala. De verdad. Lo que hay dentro de esta habitación es top secret. Será mejor que os de no olvides de ella. Seguramente podremos acceder al futuro. Nunca me habría imaginado que este diciembre de un pasaje siguiente que la base de Gatling. No me extraña que la confianza de la ciudadanía en nosotros esté en mínimos históricos. Venga, vamos para arriba. ¿Qué hay aquí? Por qué largas. ¿Es por aquí para allá? Tiene una pinta, ¿eh? Por aquí estamos. ¡Ay! Ha sido una reunión muy provechosa. Estoy seguro de que este es el inicio de una gran relación comercial entre Canto y Céfira. Yo también lo creo. Espero que algún día pueda invitarle a Canto. Dicen que hay que probar los fideos de Ciudad Verona una vez en la vida antes de morir. Oh, gracias por venir, Palo. Yo, gracias al presidente, le pongo la voz de Rajoy ya por sistema, no sé. ¿Disfrutas de tus merecidas vacaciones? Bah, ya paro, ya paro. Ojalá pudieras preguntarme tú lo mismo. No he parado ni en segundo en el último mes. En fin, solo quería desarte de que Dali está a punto de terminar la construcción de la nueva Liga Pokémon. Me ha pedido que te insista en que tienes que participar, que vas a ser una de las grandes estrellas de ese evento. Pero todavía te queda una medalla, ¿verdad? Creo que la de gimnasio de Ciudad Cencellada. Deberías renovar tus aventuras y conseguiras a medida de cuanto antes. Ébano. Eh, buenos días, Apolo. ¿Puedo robarte a Palo un segundo? Si me pide el nuevo ministro de Ciencia Investigación, por supuesto. Oye, lo han hecho ministro. Palo, he hecho nuevos descubrimientos sobre Astrem, el Pokémon astral y su posible ubicación. Los antiguar registros de los nativos que hablan del avistamiento de este Pokémon mencionan las montañas de Sierra Boreal. Se dice que tras su última aparición... Ay, Astrem se desvaneció en mitad de una tormenta de nieve en ese lugar. Ahora, no dijo Derringer que tenía que viajar a las montañas blancas y hace un mes ya. Es posible que él también tenga esta información. Si debían soportar el frío, tal vez debería hacer una excursión a Sierra Boreal. Se lo ha comentado también a Gala y ella también va a encaminarse hacia allá. Ya está se enviando a parar de nuevo una misión peligrosa. Esto será la última. Con un poco de suerte se aclararán todos los misterios. Vale, pero recordad que Derringer han sido sueltos deambulando por ahí. Aunque si llegues a desvármelo, palo de la gradería y seren enormemente. Bueno, yo quiero a Sierra Boreal. Tienes que pasar primero por la ciudad centellada. Al oeste, Pueblo Alisio. La escena de Cefir es muy montañosa. Necesitarás esto. Entre parrocas. Entre parrocas. Venga, tira, que ya se han dubleado bastante. ¡Eh! Y aquí sigue el pasaje secreto. No quiero bajar a la base de Gatling. Y para allá que hay, nada. ¡Ay! Un pico de nariz doloroso. Es lo que hay. ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Y si vosotros me dais algo? Un roto. ¡Un Porygon! ¡Me da un Porygon! Bueno, 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 un Porygon. Ni tan mal. Vamos a ver qué mote se lleva el Porygon. Porque esto lo tenía yo. Me has pillado fuera de juego, ¿eh? Me has pillado fuera de juego. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Marimar. Marimar se lleva el mote de Porygon. En la caja muertos. Bien. Bien. ¡De puta pena! La referencia de One Piece. Aunque te la memoria de viejo, te tengo que meter en el último episodio. ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Cuántas temporadas de Bandia de One Piece? Y yo no he visto ninguno. Yo no he visto ningún capítulo. Bueno, yo he visto alguno. Alguno hace ya 15 años o cosas así. Es una barbaridad. Uno de One Piece. Ahí. Anda, coño. Había un centro Pokémon aquí. Y yo yendo a curar arriba como un gilipollas. Bueno. No pasa nada. Bueno, vamos a ver el chistaco del viejo. Minito se ha enganchado a un anime buenísimo llamado Houter por Houter. Bueno, lo pillo. Vamos a comprar Super Bowl. No tengo Hyper todavía. O sea, Ultra. Ultra bolas. Pues nada, dame unas pocas de esas. Y de esto ya no... Super Repel. Ya está. Ya está. Ya está. Vamos a ir a Ciudad Ensellada. Y vamos a por la octava medalla de gimnasio. Es lo que deseamos por el tren. Incluso va a ser mejor este, que es el museo. No sé por dónde es, la verdad. No tengo ni idea. ¿Y esto qué es? Comprar. Super Bowl, Super Bowl, Turno Bowl. No quiero esto, de verdad. A ver, ¿qué más? Acopio Bowl, Veloz Bowl, Veloz Bowl. Voy a pillar alguna. Vale, pues. Yo creo que ya hemos tenido Ciudad Ustral. Ahora sí que sí que. A la estación del tren. El Trenico. Andén de a Ciudad Calígine. Vamos a ver el mapa un momento. Mochila. Un mapa. Usar. Aquí está Calígine. Aquí está Calígine. Aquí está Galerna. Y aquí está Tempestad. Aquí está Bora. Orvalló. 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 Jaloque. Siroco. Austral. Isla Calígine. Pues de Austral. ¿Dónde está Cencellada? Coreal Cencellada, aquí Hasta Pueblo Alisio Hay que ir a Pueblo Orballo Pues yo casi, casi, casi Que voy a usar vuelo Que es más cómodo Que ir andando con los trenes de mierda Vuelo Aquí Pueblo Orballo Ciudad Tramontana Y aquí que hay, Cencellada Pueblo Alisio, ¿vale? Yo creo que deberíamos ir a Tramontana Intentar ir a Tramontana Por lo menos, antes Porque hay rutas Podemos capturar Pokémon nuevos ¿Sabes qué? Bueno, es Pokémon de la zona Safari Continuar porque es muy peligroso Vete a la mierda Vete a tomar por el culo Un ratito nada más Un ratito nada más Pues nada A Pueblo Alisio Y desde aquí Podemos ir a la izquierda Ruta 13 Revivir Y ya podemos seguir por aquí Sí Ahí está Gala Ahí está Gala Yo creo que se viene pelea Yo creo que se viene pelea No quiero pelear contra Gala No quiero pelear contra Gala ¿Qué? ¿Qué? Será lo que hay, ¿no? Es lo que toca ¡Eh, palo! ¿Ya has aprendido de par Las paredes de roca? Yo llevo haciéndolo Desde pequeñitas Imagino que has hablado Con el profesor Evan ¿No, verdad? Es muy posible que Astrim Nos esté esperando en Sierra Volera en la la más alta De esta región montañosa Aunque si es el de Ringer Anda por las cercanías Será lo posible Para borrarnos del mapa Deberíamos combatir aquí y ahora Para comprobar si realmente estamos preparados Para el reto que tenemos por delante Vale, esto va a ser la última pelea De hoy Gala siempre me da problemas Siempre me da problemas Dicanro Gigadrenado Hace roca afilada ¡Oh, me he fallado! ¡Ha fallado! Vale, lo mata de un golpe Lo mata de un golpe a Licanro Me sirve eso ¿Me sirve eso? A ver, otros Pokémon Turra que tiene Lapras Lapras David, borrasca, lapras fuera David, borrasca, lapras fuera Lapras fuera no Los cojones Rayo y hielo A la mierda ¡A la mierda! Pulso Dragón lo mata Borrasca, se me arriesgaba por ser unos 80 Fallaría Vale, había fallado antes No puede fallar dos seguidos Ahora Crítico, 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 crítico Crítico, 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 crítico Vale, vete a la mierda un rato Bueno, lo confunde Lo confunde Lo confunde Vamos a hacer vuelo Hiérete ¡Hiérete! ¡Algo de suerte, por fin! ¡Por fin algo de suerte! Vale, vamos a cambiar Vamos a cambiar A A Melody Yo creo que a Melody A Melody Por cansinamiento ganamos Por cansinamiento le ganamos a este Lapras Eso no me quita nada Vamos a tirarnos Un Aquaharo Y por pesados Le ganamos a Lapras Por pesados le ganamos a Lapras Metemos un encanto Bajar el ataque Bajar el ataque El Capullo Tiene absorbe agua ¿Verdad? Tenía absorbe agua Si mal no recordaba yo Así que vamos a rayo hielo puro Bla, 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 bla Rayo hielo Esto puede ser eterno Esto puede ser eterno Tengo alguna poción o algo Para curar a Al señor dragón Bueno, señor dragón no A lo mejor FJ Lo puedo hacer muy bien aquí De todas formas A ver Este es caramelo Nada, nada, nada Pokémon No va a tirarme rayo hielo al cambio No va a tirarme rayo hielo al cambio Esto es acojonante ¡Esto es acojonante! Lo he aguantado Lo he aguantado No sé ni cómo Pero lo he aguantado Mien Sao Mien Sao Ya no me jodas Mien Sao Elfi Me falta el lodo Patada salto alta Patada salto alta Lo que le quita Elfi La patada salto alta ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Hay que bajar la precisión A tope Me falta el lodo No falla No falla No falla La patada salto alta ¿Esto qué es? Con la precisión En menos uno Ahora sí tiene que fallar Ahora es que tienes que fallar Ahora es que tienes que fallar Este es asqueroso ¡Este juego es asqueroso! ¡Este juego es asqueroso! ¡Este juego es asqueroso! Hazme otra patada salto alta Ahora Hazme otra patada salto alta Ahora si quieres No sé por qué he hecho Protek Porque Y de vuelta No pasa nada Maquinación Ha fallado Ha fallado Protek Corpulencia Ahora mete corpulencia No me jodas Y sube el ataque físico Me da igual Me da exactamente igual Vete a tomar Por culo Chatu 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 El fantasma le gana al psíquico ¿Verdad? No Madre mía Madre del amor hermoso ¿Cómo tiene bola sombra ese hijo de su madre? ¿Legado? ¿Qué coño es legado? ¿Qué hace legado? El usuario se debilita Pero va a echar maja mucho A función al ataque Como el ataque es... No quiero legado No quiero legado Es una mierda ¿Para qué quiero debilitarme? Lunalle Venga, Melody No voy a perder He aprendido mucho Durante este viaje Que no vas a perder Mira, mira, mira Mira Una valla cidra Una valla cidra Una valla cidra Surf Lanza llamas Vale, estamos salvados Estamos salvados ¿Cómo me acierta las batadas? Salto alta con la precisión en menos dos Es que es acojonante Es acojonante este juego La experiencia es enseñada Está cerca de que podemos parar Para descansar Y pedir indicaciones Para llegar a Sierra Boreal Vale, sí Lo que tú quieras Me voy al PC Me voy al PC Me voy al PC Vamos a curar El ritual de la cura Que no falte nunca El ritual de la cura Madre mía Qué asco de juego En serio Qué asco de juego Cómo es tan complicado esto Tú Vete Vente aquí Vente aquí Está al 35 Con 35 Con 35 Arrastro Copia la habilidad Del rival No mal No mal No mal No mal Equipo Pokémon Yo no sé lo que estoy haciendo Anda Descansa un poco Descansa un poco Vamos a probar a Talonflame Vamos a probar a Talonflame Vamos a probar a Talonflame A ver cómo funciona Talonflame Ya estaría Ya estaría Señores Dejad ahí un like Que yo lo vea Y suscribiros al canal Para ver más fails Porque esto es un fail Esta serie es un gran fail En su conjunto Nada más Nos vemos en el próximo Hasta luego